¿Hace cuánto tiempo que no escuchábamos algo nuevo de Blackpink? Literalmente se siente que ha pasado mucho desde que pudimos decir Hoy sí hubo un comeback de Blackpink. La paciencia en los blinks debe ser algo de admirar. A mí me gusta Blackpink y las integrantes son la razón de toda la popularidad que tienen. Son unas chicas muy carismáticas y el día de hoy han hecho que el grupo sea un pilar en el mundo del K-pop. Ojalá tuviera más actividad seguida como grupo. Sé que ellas individualmente tienen un montón de actividades, ya sea en el ámbito de la actuación, del modelaje o de representación de marcas. Cada una destaca por sí sola en ese aspecto, pero como que también queremos lo más importante, ¿no? Por suerte, este año al parecer se nos hace el sueño. Todo indica que Blackpink regresará pronto con nueva música para darnos el posiblemente comeback más ansiado y esperado de estos tiempos recientes. Bueno, después del de Girls' Generation. Pero Blackpink es un grupo tan importante que su música nos viene haciendo falta. Quiero decir, tienen a uno de los grupos más influyentes de los últimos años en la música pop en general. ¿Qué es lo mínimo que podrían darnos? No lo sé, música tal vez. Pero confiemos en que pronto tendremos nueva música muy buena de ellas que valdrá la pena la espera. No hay que tener las expectativas tan altas tampoco, pero es Blackpink así que podemos esperar algo que seguramente llamará mucho la atención. Esta vez tenemos una canción que técnicamente no es nueva, ya que fue hecha durante los tiempos de The Album, el último material que sacó Blackpink. Pero nunca habíamos oído esta canción de manera oficial. Es hasta ahora que fue revelada oficialmente como parte de la promoción para un juego. No conozco nada del juego, la verdad, pero es básicamente una colaboración con Blackpink. Entonces tenemos ahora a las chicas convertidas en avatares al puro estilo de Espa, y tenemos esta canción que estuvo guardada en el cajón de Teddy, el productor de las canciones del grupo, y que ahora se nos revelaría para al menos calmar un poco la sequía de música que tienen los fans. Hay que tener en cuenta que esta es una canción grabada años atrás, así que no necesariamente representa el sonido del nuevo álbum que vayan a sacar. Aunque tratándose de Blackpink, tampoco es que vayan a aparecer con un sonido tan diferente. Pero entonces, ¿por qué hablaría de esta canción para analizarla? Bueno, es el primer contenido que podemos tener de Blackpink desde el 2020, así que por supuesto que tenía que hablar de esto. Te doy la bienvenida a este video, y si quieres conocer cuál es mi opinión sobre Ready for Love, te invito a quedarte porque voy a comentar y analizar qué tal estuvo la canción. Pero antes no olvides dejar tu valioso like, y no olvides darle al botón de suscribirte si es que es tu primera vez por mi canal. Estaré subiendo mis reseñas y opiniones sobre los últimos comebacks de muchos grupos de K-pop variados, así que dale también a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Como les había contado, este no es técnicamente un comeback. El regreso de Blackpink aún no llega, todavía hay que esperar sentaditos. Tampoco se trata de una nueva canción como tal. Es nueva para nosotros, sí, pero las chicas ya la tenían grabada desde su anterior álbum. Y ahora aprovecharían esta colaboración con el juego para poder presentárnosla como parte de una promoción. Sé que también hace poco tuvieron una especie de concierto virtual, con esta imagen de sus avatares para el juego. Además, si viste la película de Light Up The Sky, hay una parte en la que se hace mención precisamente a esta canción. Así que los fans más cercanos conocían de la existencia de Ready For Love, solo que no la habíamos oído como tal, pero nos sirve como anticipación a lo que vendrá después para el grupo. Se dice que el comeback saldría en agosto, bueno, ver para creer. Mientras tanto, tenemos a Ready For Love, esta canción que nos hizo recordar el característico sonido de Blackpink. La primera sensación que se me viene al iniciar la canción es volver a escuchar la voz de Rosé después de tanto tiempo. Es como que pasó mil años o algo así. Solo me hace pensar en lo abrumador que ha sido tener un hiatus bastante prolongado para un grupo de K-pop. Quiero decir, creo que ya hasta se van a vencer los contratos pronto. Pero bueno, volviendo a la canción. Es gratificante volver a escuchar sus voces después de tiempo. Son voces tan reconocibles que considero que ese siempre ha sido un punto a destacar. Que cada una tenga una voz única al punto de saber que se trata de tal integrante con solo oírla, incluso si no llevas mucho tiempo de conocerlas. Tampoco es que sea tan difícil, claro, son solo cuatro integrantes. Pero igual es un detalle que pienso que le da puntos al grupo porque transmite muy bien su carisma con ella. En cuanto a lo que es la canción, no hay que tomarlo como lo más novedoso o lo más esperado de Blackpink. Porque claramente no es lo que viene a representar como uno de los grandes éxitos musicales en el grupo, ni tampoco la gran canción de Blackpink. Estamos bastante lejanos de eso. Sino que para mí es básicamente como un regalito de parte de YG para decirnos Ey, calmaos, ¿querían música? Aquí le damos este poquito. Pero parece que se olvidaron que se trata de Blackpink y que todo lo que saquen siempre despertará grandes expectativas como cualquier agrupación que tiene miles de fans. Mucho más si son de los más esperados para sacar nuevas canciones. Uno de los puntos positivos de la canción es que mantiene un buen ritmo que es festivo. Se siente un tema perfecto para una celebración y tiene una vibra alegre que te contagia a entrar en este lado explosivo de Blackpink. El rap de Lisa también está genial. Y en general, escuchar todas sus voces juntas otra vez nos deja una sensación agradable y nos hacen saber que en efecto las habíamos extrañado. Pero no hay que confundir esto con un comeback ya que muchos lo ven de esa manera y tienden a hacer sobresalir innecesariamente una canción que no cumple con ese propósito. Pues Ready for Love, por su propia estructura y por el tiempo en el que fue hecho se siente una canción bastante segura. Es decir, no tiene nada diferente o muy destacable frente a cualquier otra canción del grupo. No tiene una sorpresa detrás ni tampoco puede catalogarse como una de las canciones buenas de Blackpink. Es un tema muy impulsado por su propio ritmo. Se siente muy Blackpink en su totalidad tiene los característicos ritmos duros de la agrupación como el rap de Lisa y los versos de Rosé que le dan el sonido habitual. Pero más allá de eso, la canción no representa nada que pudiera detenernos a decir que el potencial está aquí. Porque este potencial ya lo conocemos, ya lo sabemos de memoria y no está teniendo una evolución en su música. Lo que más deseo del regreso, que esperemos y sea para este mes que viene es que puedan lanzarse a experimentar con algo distinto. Cerremos el ciclo musical de The Album intentemos tomar el riesgo de hacer algo innovador o al menos distinto. Ni siquiera necesita hacer un cambio tan abrupto solo es cuestión de detallar unas cosas de producción o de ideas creativas que puedan hacernos ver que pueden jugar con varios sonidos por más mínimos que puedan ser. Ya que si nos mantenemos en esta misma línea tarde o temprano la música de Blackpink caerá en ser demasiado predecible. Esta canción lo es, pero no voy a ser tan duro porque esta canción fue creada en ese tiempo así que tiene todo el sentido que suena igual a las canciones de The Album. Pero aún así, tampoco el sonido ha sido tan diferente a lo que fue Kill This Love, por ejemplo. Por eso le tengo muchas ansias al comeback porque pienso que tiene la oportunidad perfecta para revertir este estancamiento musical y darnos algo que pueda resultar impactante para la carrera del grupo. Y todos sabemos que Blackpink podría hacerlo sin problema. Sin embargo, siento que Ready For Love es una canción bastante genérica. De no ser por el carisma y el toque de las chicas probablemente sería aún más genérica de lo que ya es. Aún así, Ready For Love queda como un recurso de provisión que se atenúa a la producción que tuvo de álbum y que ha servido para ser un salvavidas a esta sequía de música. Al final, la canción es solo lo que es. No es lo más terrible, pero tampoco es algo que no hayamos escuchado miles de veces antes. Conforme al diseño CGI de los integrantes, me hicieron recordar mucho a Espa o a KDA que tienen este concepto de incluir avatares. No hay nada malo con ello, pues entiendo que también es parte del concepto del juego con el que Blackpink está promocionando. No va a ser nada que tenga que ver con un lado conceptual del grupo, simplemente es un detalle perteneciente al juego. Me gustó el diseño de Elisa, por ejemplo, porque creo que se logró bastante bien y un poco el de Rose, pero de Jenny y Jisoo como que no le hay nada parecidas. Realmente ese es Jisoo, pero bueno, es solo el video musical y aquí yo hablo más que todo de la canción. Nosotros ya sabemos el estilo Gear Crush tan característico de Blackpink, pero si se mantiene la misma fórmula, ya no es sorprendente y termina siendo una canción de pop genérica. Sé que muchos tal vez puedan discutirme eso diciéndome Oye, pero a mí sí me gustó la canción. Y eso está bien, puede que seas un gran fan del sonido de Blackpink. Yo he disfrutado de canciones como Pretty Savage o Whistle que me parecen de lo mejor del grupo. Las canciones de Blackpink parecen siempre funcionar, pero es más que todo porque las chicas son unas grandes intérpretes. Lo que yo quisiera ver y lo que deseo mucho para su comeback es que salgan un poco de la zona de confort en su música e intenten hacer algo distinto y que consideren puede dar un impacto que nos dé la satisfacción de saber por qué son uno de los grupos femeninos más importantes. Es por ello que mi puntuación para Ready for Love es un 2 de 5 estrellas, ya que no es lo mejor del grupo ni lo más revolucionario, pero tomémoslo como un anticipo a la música nueva que ya se nos viene pronto, que esperemos y recemos sea un comeback tan espléndido como ellas. Recuerden que mi puntuación está basada únicamente en mi opinión personal, por lo que puede diferir de la tuya y eso está perfectamente bien. La música es subjetiva y ahora a mí me interesaría que me cuentes qué te pareció la canción Ready for Love y qué es lo que esperas en cuanto al comeback de Blackpink. ¿Te gustó la canción o no te gustó? Déjame saberlo en los comentarios que estaré encantado de leerte. Te agradezco por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos videos de reseñas y opiniones sobre canciones y álbumes de K-pop. Quién sabe, el siguiente puede ser de tu grupo favorito. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión y también cuál te gustaría que fuera la siguiente reseña. Muchas gracias por ver y ya nos estaremos encontrando muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.